Una noche más Tercita de este corazón Que hace que el amor se exista Y así llegará la felicidad Que ansío Una noche más Una nada más Te pido Y besarte más Y sentirme más Tercita de este corazón Que hace que el amor se exista Y así llegará la felicidad Que ansío Una noche más Una nada más Te pido Y besarte más Y sentirme más Tercita De este corazón Que hace que el amor Se exista La parábola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!